Estamos solas y solos en la pelea con esta realidad por querer ser como somos, por querer imaginar otra ronda posible. Una ciudad con igualdad entre hombres y mujeres, una ciudad donde al débil no se le suben los impuestos, con una renta básica para garantizar las necesidades más importantes como vivienda, agua y luz. Una ciudad con políticos sin privilegios ni sueldos desorbitados. Una ciudad amable, diseñada para las personas, para su bienestar, que se preocupa por su medio ambiente y su patrimonio histórico. Puede parecer que nos hemos quedado solos, pero no lo estamos. Cuando comenzamos a caminar juntas, podemos cambiar las cosas. Somos la gente trabajadora, la que no se resigna, la que lucha por una sanidad pública y de calidad, la que exige mejores prestaciones sanitarias en nuestro hospital, los que no dejan de luchar para conseguir pensiones dignas para todos, las que salen a la calle el 8 de marzo para exigir igualdad. Y si somos como somos, es porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al caminar juntos nos sentimos más fuertes? Y si levantamos la mirada, ya vemos la ciudad que queremos, esa ciudad amable que es nuestra ronda, la ronda que sueña tu izquierda. La que nos sentimos más fuertes, la que nos sentimos más fuertes, en el